Aquí te voy a lanzar grandes preguntas que tenemos este año ¿Cuál fue el mejor artista dentro del mundo de la música electrónica? ¿Cuál fue el mejor festival? ¿Cuál fue la mejor disquera? Y tú me dirás, hey Cristóbal, estamos apenas en septiembre, entrando a octubre Todavía nos podemos llevar sorpresas Faltan al menos un par de meses para que termine el año Yo te diría, sí, es totalmente cierto, pero a EDM.com no le importa eso EDM.com vino, entrevistó a más de 300 artistas dentro de la industria Les hizo estas preguntas e hicieron unas premiaciones en su página web Así que tomando en consideración que dentro de un mes aproximadamente Vamos a tener la lista top 100 de la DJ Mag Y vamos a tener los resultados de Million Track List para los mejores DJs Y los tracks más apoyados de este año Pensé que sería buena idea ver esta lista con ustedes ¿Qué tan descabellada es? ¿Qué tan coherente es? ¿Y qué tan divertido puede ser este video? Vamos a ver cómo nos va Y quiero dejar algo en claro Zero Hate a EDM.com es un fantástico sitio web Donde puedes enterar de muchas de las noticias dentro del mundo de la música electrónica Es muy interesante esta propuesta que tienen de por medio Y sería refrescante tener algún otro sitio Que no sea la DJ Mag o Million Track List Que esté haciendo premiaciones de este estilo Así que vamos a echarle un ojo Y aquí lo tenemos señoras y señores EDM.com haciendo su Artist Choice 2024 Para celebrar 10 años de su página web Y me parece una muy buena iniciativa Hicieron encuestas con más de 300 artistas relevantes de la escena Veamos qué tal Veamos qué tal El premio a mejor festival de música electrónica se lo lleva Tomorrowland este año Y yo creo que este fue uno de los mejores años para Tomorrowland Definitivamente Sigo siendo mucho más fan de lo que hace Ultra Y creo que el Ultra de este 2024 fue increíble Pero no podemos discutir que Tomorrowland verdaderamente subió de nivel Con su line-up Con las presentaciones que tuvo Dos fines de semana Bien, bien potentes La verdad que este es el año donde incluso vi el mayor número de shows posibles online Y fue verdaderamente increíble lo que se logró Y me encantaría que Tomorrowland empiece a mejorar sus line-ups Sus stages Lo que están haciendo conceptualmente hablando Porque siento que muchas veces van más por cantidad que por calidad Este siento que fue un año donde verdaderamente rompieron un poco las cosas Y está bien, yo no tenía mucha esperanza de line-up inicialmente Pero esta edición estuvo bastante buena Así que, siguiente premio que tenemos Viene siendo mejor venue Y eso se lo lleva Brooklyn Mirage Y yo creo que tiene todo el sentido del mundo Es probablemente uno de los venues más importantes que tenemos en la escena Si han visto algún show de los muchos que se graban dentro de Brooklyn Mirage Sabrán que tiene una de las pantallas más grandes dentro de Estados Unidos Y tenemos siempre icónicos artistas presentándose ahí No cualquiera toca en Brooklyn Mirage No cualquiera toca en Brooklyn Mirage Así que mejor venue tiene todo el sentido del mundo Luego tenemos mejor artista del año Y viene siendo nada más y nada menos que Skrillex Sin embargo yo no diría que este fue nuestro artista del año Anterior año, 2023 Tendría todo el sentido del mundo Pero este 2024 ha sido un año bastante débil por su parte Estuvimos esperando algún nuevo álbum por su parte Alguna especie de Extended Play Pero tuvimos algunos sencillos Unos cuantos shows verdaderamente impresionantes Pero al punto de llamarlo artista del año Me parece un insulto para todos los artistas Que lanzaron un álbum este año empezando por ahí Hicieron gigantescos tours Llenaron venues enteros Skrillex tuvo un buen año Pero no es nuestro artista del año Yo siento que aquí muchos se fueron por fanatismo Se fueron mucho por lo que sucedió en el 2023 Y no tanto lo que sucedió en el 2024 Soy un gran fan de Skrillex Pero no creo que sea nuestro artista del año Así que vamos a seguir por acá Esto está interesante Luego tenemos Breakthrough Artist of the Year Y viene siendo Sammy Virgie Que definitivamente es un breakthrough Lo que tuvo Tenemos buenos tracks originales Varios remixes que están sobresaliendo Dentro del mar de releases que tenemos durante el año Pero no sé si este verdaderamente sea nuestro Breakthrough Artist of the Year Siento que este año hemos tenido Fantásticos artistas Tanto dentro como fuera de la escena base Que han dado bastante de qué hablar Luego tenemos Artista House del Año Odd Mob Totalmente entendible Hemos tenido unos muy buenos tracks suyos este año Pero decir que es el Artista House del Año También está como exagerado Incluso él en Twitter dijo Oigan, yo no sé cómo me estoy llevando este premio No sé cómo me estoy llevando este reconocimiento Incluso él mismo lo dijo Yo no debería estar llevándomelo Y... Ah... Saben, a nivel estadístico Si entras a Million Tracklist Hay muchos otros artistas Dentro de la escena House Merecedores de estar ubicados como Mejor Artista House del Año Saben Pero como sea Odd Mob no es una mala selección tampoco Simplemente digo Creo que alguien más se lo pudo haber llevado Luego tenemos Base Artist of the Year Peekaboo Sí, Peekaboo tuvo un buen año Pero llamarlo el Base Artist of the Year Según Medium.com Estos son algunos de los mejores Base Artists del Año Tenemos a Skrillex, Virtual Riot Por más que no ha estado lanzando mucho Subtronix Luego tenemos Excision Que está haciendo todo un tour Rez que lanzó un álbum Zed's Dead Icónicos Ile... No sé por qué Ile no está ahí Marauda Sol and Death Sol and Death Tendría sentido tenerlo ahí Wally, claro Pero Peekaboo Um... No No, no Buen artista Pero no diría que es el Base Artist of the Year Tecno Artist of the Year Sara Laundry Yo siento que es más por su viralidad Tiene que ser por su viralidad Tiene unos cuantos lanzamientos Muy, muy buenos Y me vi un par de shows suyos online Son también muy buenos Pero Al punto de decir Tecno Artist of the Year Um... Ok, señoras y señores No nos está yendo muy bien con esta lista Um... Un poquito Bizarro German Bass Artist of the Year Jason Stathos ¿Sabes? El anterior año 2023 Hubiese dicho Sí, 100% Y este año Han lanzado un par de canciones muy buenas Como Backbone O Gone Fingers Pero No sé Si este es verdaderamente el año De Jason Stathos Siento que simplemente estamos Surfeando la ola de Bararan Y Y es más que nada eso Este año tuvimos Otros buenos artistas German Bass en la escena Que se han estado luciendo Simplemente ve y chequea Lo que tenemos dentro de UKF Hay muy Muy buenos artistas Pero bueno Supongo que puedo entender Que son los más Memorables Del año A tal punto que fui a verlos Dos veces este año Tipo Son muy buenos Trans Artist of the Year Marlon Hovstad No me parece para nada justo La verdad O sea Me disculparán Pero no me parece justo Es simplemente porque Tenemos un montón de remixes De It's That Time Es en serio Es por eso Tiene que ser por eso Tipo Sí Tenemos unos cuantos Tracks originales por su parte Pero Siento que It's That Time Es lo que lo tiene Ahí arriba en la lista Mira incluso tengo la versión De Dimension guardada Tienes el remix de Fisher Tienes el track original Todos mezclaron esta canción Un montón en todos los festivales No sé No sé La verdad No Este no es nuestro Artista trans del año Esto es bastante exagerado Canción del año Where you are Sería cool Que hubiesen escogido Una canción Que verdaderamente Fuese este año ¿No les parece muy raro Que el año Donde tuvimos Un álbum De Zed Donde tuvimos Un álbum De Justice Tipo No tenemos ni siquiera Un track de Justice O de Zed Dentro de toda esta lista Chequen esto Álbum EP of the Year Quest for Fire Eso es del 2023 No entiendo Que es lo que está pasando acá Hall of Fame Inductee of the Year David Guetta Bueno supongo que le están dando Este premio Por lo que ha hecho Los últimos 5 años Voy a suponer También porque es la primera vez Que hacen esta edición Pero Creo que se lo pudieron Haber dado a un grupo Mucho más merecedor Con un poquito más De legado Obviamente David Guetta Ha hecho cosas Muy buenas Incluso antes De Nothing But The Beat Y obviamente Tiene esta Gran conexión Entre el underground El club Y el mundo pop Pero Aquí es como Simplemente darle Palmaditas En la espalda Por eso ¿Verdad? Porque por lo que ha hecho Todos los Toda la última década Las últimas 2 décadas ¿Entiendes? No por Lo que hizo Como tal Este 2024 Best Crowd Chicago El que John Summit Supuestamente dijo Que ha sido Uno de los peores Crowds Que ha tenido Eso es gracioso Mainstream Song of the Year No debería ser lo mismo Que Song of the Year Y por qué Una vez más Es una canción Que no es De este año Underground Song of the Year Kevin DeVries and Malpy Metro Metro es del 2023 Y creo que llamarla Underground Es como Exagerado ¿Verdad? O sea Fue lanzada por Afterlife Sonó por todos lados Fue muy viral La canción Es un sonido Muy popular Actualmente Best Collaboration Skrillex Fred again Float and Rumble ¿Qué está pasando? Quizás estoy en el futuro Quizás ustedes están en el 2023 Yo estoy en el 2024 Y por eso estoy tan confundido Remix of the Year El Taiki No Light Remix de Counting Que es muy buen remix Pero al punto de ser Remix del año Este es el año Donde tuvimos Un álbum de Justice Un álbum de Joseph Fulstein Tuvimos este Gran Extended Play Por parte de Wave Dash Tuvimos incluso Un Extended Play Por parte de Martin Garrix O por el amor a Dios Tuvimos también Un álbum de Fred again El hecho de pensar Que esto fue votado Por más de 300 artistas De la industria Es un absoluto Chiste Tipo Todos estamos tan desconectados De lo que está sucediendo Este año Event Organizer Insomniac Events Ok Entendible Está bien Adelante Record Label of the Year Armada Music Pues si nos vamos Por la lista De Milun Tracklist De lo que va Del año No tenemos Suficientes tracks De Armada Para decir Que ha sido La mejor disquera Del año Ha sido una muy buena disquera Pero siento que Hemos tenido Lanzamientos Muy prometedores En otras No me extrañaría Tener Tool Room O incluso Afterlife Como que si me hubieses dicho Afterlife Yo te creo Yo te creo Yo te creo Sabes Solo chequea esto Insomniac Black Book Thrive Music Decir Armada Definitivamente es como Overkill Bueno yo le diría Quedé bastante frustrado Con esta lista Es bueno tener Páginas web Haciendo cosas de este estilo Porque deberíamos de tener Más Reconocimientos Y votaciones Y cosas de este estilo No deberíamos de tener Simplemente Million Tracklist Y DJ Mago Uno se basa en estadísticas El otro se basa en supuestos Votos populares Pero esto de acá Si supuestamente Es votos entre fans Y artistas O solamente artistas Que además Ni siquiera tenemos Un disclosure Digamos De cuáles Son verdaderamente Los artistas que votaron Pues está bastante Está bastante bizarro Pero Supongo que esto Al menos da una conversación Verdad Trae una conversación Interesante a la mesa Eso fue todo por este video ¿Qué opinas? Déjalo abajo en los comentarios Te voy a estar leyendo Ya sabes que puedes unirte A la sección de miembros Del canal de YouTube Para apoyar lo que hago Y tienes disponible Abajo en la descripción De este video Sample Packs Hay algunos gratuitos Hay algunos pagos Están en mi Gumroad Ve, chequealos Hay demos Si quieres escuchar Cómo suenan Cada uno de los samples Y sonidos Que vas a poder encontrar En líneas generales Dentro de estos También puedes ir Y unirte a mis clases De producción Rellena el formulario Que está abajo En la descripción De este video O compra mi curso Que también está disponible En Gumroad Tenemos más de 20 clases Que puedes ir a ver Así que Qué tal si vas Y le echas un ojo Dicho todo eso Nos veremos En el próximo video Goodbye